¿Qué hermosas son las manos del humilde labrador que se sumen en la tierra? ¿Qué hermosas son las manos del humilde labrador que se sumen en la tierra? ¿Qué hermosas son las manos del humilde labrador que se sumen en la tierra? ¿Qué hermosas son las manos del humilde labrador que se sumen en la tierra? ¿Qué hermosas son las manos del humilde labrador que se sumen en la tierra? ¿Qué hermosas son las manos del humilde labrador que se sumen en la tierra? ¿Qué hermosas son las manos del humilde labrador que se sumen en la tierra? ¿Qué hermosas son las manos del humilde labrador que se sumen en la tierra? ¿Qué hermosas son las manos del humilde labrador que se sumen en la tierra? ¿Qué hermosas son las manos del humilde labrador que se sumen en la tierra?